como parte de la descentralización de las festividades tradicionales las autoridades del distrito de morales llegaron ese viernes hacia el caserío nuevo chupxiña para que los pobladores disfruten de las fiestas patronales santa rosa de lima que se desarrolla en la localidad al ritmo de la música típica y acompañado de un suculento caldo de gallina los pobladores recibieron a la comitiva jose antonio colina lamás teniente gobernador señaló que como parte de la tradición la imagen de santa rosa de lima en compañía de las autoridades del distrito llegarán hasta los sectores más alejados de la zona urbana la patrona santa rosa se trasladan también a otros sectores en este caso estuvieron en anibiela ayer en chupusca y hoy día tocó el caserío chupxiña entonces parte de la celebración iniciamos con una liturgia de la palabra y ahorita estamos previo a la procesión ahorita ya estamos con el compartir con mucho agrado está en este gesto digamos que se realiza en el marco de esta celebración si en efecto no hay mucha integración entre las comunidades que estamos acá un poco alejado de morales pero vivimos con esta fiesta también la pista patronal aquí en los sectores un poquito más está alejado de la ciudad no todas estas actividades de la mañana se está combinando con un suculento almuerzo un suculento almuerzo un caldo de gallina gallina chacra de acá de la zona entonces la acá todas las personas invitadas ya se han acercado hasta el caserío estamos compartiendo con ellos la autoridad política refirió que el tema de la pandemia lo hizo alejar un poco de las fiestas costumbristas pero ahora tratan de rescatarla a solicitud de los devotos de la imagen de santa rosa de lima asumieron el de construir una capilla en el caserío se acaba las festividades a nivel de caserío con el caserío chupxiña con esta visita y ya ya todas las festividades se trasladan ya a la ciudad misma y ha sido muy importante esta actividad para revalorar perdón las costumbres de los pueblos sí recuerden que el tema de la pandemia nos hizo un poco olvidar nuestras tradiciones y este año por fin vuelven las tradiciones a nuestro caserío no especialmente pues con el tema de la patrona de santa rosa de lima no estamos muy contentos de que nos han hecho partícipe de esta celebración acá en el caserío hay muchos ciudadanos de votos de la imagen la sagrada imagen santa rosa de lima aquí en chupxiña sí sí tanto es así que muy próximamente vamos a tener la capilla santa rosa de lima no